Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de tu canal, que es el canal donde encuentras las respuestas a todas tus inquietudes. Hoy vamos a hablar sobre un concepto fundamental en matemáticas que se usa en muchas áreas de estudio y en la resolución de operaciones numéricas. Hoy hablaremos sobre el valor absoluto. Pero, ¿qué es esto? En este video lo vamos a descubrir. También te invito a que te quedes hasta el final que te tengo un dato curioso. Por eso sin más, ¡empecemos! El valor absoluto de un número se refiere a la medida de distancia o magnitud que tiene ese número a cero dentro de la recta numérica. Esto quiere decir que el valor absoluto de un número indica la cantidad de unidades que aleja a ese número del cero, ya sea positivo o negativo. El valor absoluto posee algunas propiedades importantes que lo definen, entre las cuales están la no negatividad, la simetría, la desigualdad triangular, los productos y cocientes y la identidad triangular invertida. Podemos encontrar el valor absoluto en diferentes tipos de números, por ejemplo, el valor absoluto en números enteros, el valor absoluto en un número real y el valor absoluto en un número decimal. En el caso del valor absoluto de un número entero, son aquellos que no poseen decimales ni fracciones y que forman el conjunto numérico de los números enteros. Estos incluyen cualquier número positivo, negativo y el cero. El valor absoluto de un número entero es la magnitud de ese número sin tomar el signo que lo acompañe, sea positivo o negativo. En el caso del valor absoluto de un número real, los números reales son cualquier número que se ubique en una posición específica en la recta numérica. Estos números incluyen a los números enteros, los racionales, los números irracionales y los números complejos. El valor absoluto de un número real es la distancia exacta entre el punto en donde se encuentra el número en la recta numérica y el cero. Y en el caso del valor absoluto de un número decimal, son aquellos que expresan su valor utilizando una coma o punto para separar su parte entera de su parte fraccionaria. El valor absoluto de un número decimal es la distancia total entre el número decimal y el cero, ya sea que el valor sea positivo o negativo. Como en las matemáticas, todo se distingue por un símbolo y el valor absoluto también tiene uno que lo distingue. El símbolo que se utiliza para denotar un valor absoluto de un número es una barra doble vertical, donde pondrá primero una barra seguido del número real y después la otra barra. El valor absoluto tiene distintas aplicaciones en diversas áreas, pero principalmente en matemáticas. Algunos ejemplos de ellos son el cálculo de vectores y el cálculo de la distancia entre dos puntos. Resumen, el valor absoluto es una herramienta matemática de vital importancia que se usa en diversas ciencias en donde se usan medidas de magnitud y distancias. Como ya se acerca al final del video, te daré el dato curioso que estabas esperando. ¿Sabías que el valor absoluto se conoce como una función matemática con la que siempre se obtiene un resultado positivo o cero? Esto es debido a que todos los resultados se obtienen positivos y nunca negativos. ¡Qué interesante, ¿verdad? Y eso fue todo por hoy amigos. No olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal, activa la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós!